Teresa Hernández, encargada de sucursal Muebles Chignahuapan, da a conocer las promociones del mes de junio para que celebres a papá este próximo domingo. Hola, buenos días. Bueno, miren, para recordarles que tenemos promociones todo este mes de junio para festejar lo que salía del padre. Promociones que van desde el 10, 15, 20 y hasta 30% en muebles que tenemos en existencia en tienda. Este sí, bueno, recientemente nos agrandamos lo que fue un poquito para darles un mejor servicio. Como les comentaba, los muebles que tenemos aquí en tienda, todos tienen algún descuento. Van variando, pero todos tienen este descuento. Este, bueno, miren, nos encontramos en calle Álvaro Obregón, atrás de la primaria Benito Juárez y a un costado de Carnicería del Mosquito. Nos encontramos justo en la esquina. Los muebles que ahorita tenemos en existencia en tienda vienen siendo lo que son roperos. Tenemos ya varios tamaños, tenemos roperos, zapateras, espejos, cabeceras, escritorios, despenceros, algunos tocadores, algunas alacenas, muebles para horno, cajoneras también. Y de ahí, pues ya como son fabricantes, podríamos usarles cualquier otro modelo que gusten. Lo que son muebles en sobrepedidor no tienen descuento, más que nada porque son, este, ahora sí que a gusto del cliente y no los trabajamos frecuentemente. Pero tienen un pequeño descuento que a veces son del 5%, en caso de que sean en pago de contado. En claro, se pueden comunicar al 797-121-3354, que es el de su servidora. O también tenemos el número que es de la moblería, que es el 797-121-3372. Este, nos encontramos de 9 de la mañana hasta 7 de la tarde, a veces un poquito más. En Zacatán igual encuentran el mismo horario, en Zacatán se encuentran atrás de la escuela Avila Camacho. Y pues más que nada, invitarlos a que conozcan la ampliación, que tenemos un poquito más de variedad de muebles de los que teníamos anteriormente, por si ya los habían visitado y hay un poquito más. Y pues para que chequen los modelos que tenemos tanto en el catálogo como los que tenemos en tienda.